si voy a poner en su base entonces nosotros estamos viendo ya que empieza a actualizar el sistema uno nuevo re progreso con el andro ahí con el estómago abierto y vemos que está empezando a cargar entonces simplemente esperemos que todo quede bien entonces vieron que todo ha terminado y quiero terminar de aclarar con respecto a eso que es altamente recomendable hacer de una computadora portátil o si no asegurarse de que nada los va a interrumpir porque no se puede interrumpir para hacerse doding es importante que si te bota un error o bien el verde que es paso, bien el rojo que es file, error pero que te bota un error no por nada del mundo lo interrumpas si tú al interrumpir este proceso es donde ahí valorarías tu equipo en este caso yo habría que recorrer a otro hardware unas cajas llamadas bugs que habría que desde ahí modificar el software del equipo para poder levantarlo de nuevo ya bueno estamos esperando de que inicie no? android 4.3 vemos que hemos instalado la que es x a ver esto es xx mj5 android 4.3 de rusia para el galaxy s4 en versión internacional gti 9500 si? entonces estoy tratando de hacer el video lo más explicado posible para que no tengas ninguna duda no? y puedas aprovecharlo al máximo no? vamos a esperar un poco simplemente que termine de hacer la primera carga recuerden que han instalado una nueva rom y obviamente el teléfono está totalmente limpio y muy aparte que estos cuatro archivos también limpian profundamente el teléfono entonces esto demora la primera carga no? el primer boot es el que demora porque se está sentando no? el software que va a trabajar con el equipo mientras esto va cargando pues vamos a listar lo que vamos a necesitar no? y voy a en esta continuación voy a proceder a hacer el root el root para la versión android 4.3 lo que vamos a necesitar es este de acá es la versión cf auto root es para el android 4.2.2 que utilicé y si ven mi video de como rotearlo van a ver que este archivo es el mismo que voy a utilizar si? y para utilizar esto podemos utilizar odin 3.04 o odin 3.07 no usar odin 3.09 si? no dicen que no se puede usar pero no lo he probado yo estoy recomendando todo lo que he probado odin 3.04 y en el foro dice odin 3.07 así que yo he probado con odin 3.04 y pues me ha ido muy bien vamos a listar si? le damos si? cerramos esto le damos a pda que es ya prácticamente bastante conocido nos vamos hasta la carpeta donde nosotros tenemos y vamos acá cf auto root que tiene 1500 pues le damos a abrir y simplemente ya esperaríamos a ver ya inició el equipo si? bueno vieron que no he tenido ningún problema porque ven acá el h más que ya cogí la señal pues levantó la señal pues está muy bien si? en este caso simplemente nosotros ya cogeríamos nuestro idioma le damos a next wifi en este caso no voy a necesitar pues le doy a siguiente hay que aceptar las condiciones omitir no ahora no no quiero que nada de esto porque archiva esto no esta batería no y acá podemos ver claramente no se si ustedes se dan cuenta este nuevo teclado de control 4.3 no se aprecia un cambio visual totalmente enorme pero si tu lo si tu te fijas bien pues aparecen las letras son ligeramente más grandes si? eso es lo que quiero que quede claro pues le damos a aceptar drawbox omitir un poco para atrás a ver que quede claro en este caso yo voy a deshabilitar todas estas opciones de software si? le damos a siguiente le damos a finalizar y en este caso ya vamos a tener android 4.3 de manera exitosa la instalación para el galaxy s4 si? lo único que vamos a poder apreciar acá es el nuevo icono de samsung apps y prácticamente todo vendría a ser lo mismo no? pero tengo que admitir que es realmente mucho más fluido que 4.2.2 no se corre que parece que tiene más estabilidad y todo no? y si está muy bien no? la moda de notificaciones es aparecer no está agregando nada si? tenemos todos los toggles y lo único que se está agregando acá es el modo lectura recuerden que nosotros si tenemos dos dedos pues se va a activar todo esto el modo lectura eso es lo único que se está agregando si? pues le damos aplicaciones si? vemos que prácticamente es todo lo que nos trae no? vemos acá el famoso samsung nox que no me gusta para nada y ni deseo abrirlo no? bueno si pretendes quedarte con android 4.3 como turrón oficial como turrón del día a día recuerda que puedes rotearla o puedes tener custom recovery e instalando titanium backup obviamente necesitas root puedes dormir esa aplicación o congelarla no te recomiendo que la desinstales si? porque ya supongo que luego aparecerán métodos de como eliminar rastros de esta aplicación y que obviamente no nos moleste más la personalización que nosotros queramos lograr bueno vamos a configuración y obviamente tenemos las clásicas cuatro pestañas si? ven? entonces todo está quedando claro si? entonces nos vamos hasta más y obviamente acá el opciones de desarrollador no lo tenemos pues habría que activarlo si? habría el número de compilación presionamos hasta que se active no? vemos acá versión android 4.3 de una manera exitosa y trabajando todo correctamente si? el carnal stock número de compilación y activamos el opciones de desarrollador pues la activamos presionamos la operación USB le damos a aceptar listo esto es lo que nosotros necesitaríamos para trabajar para ya retirar el teléfono ven que todo está trabajando de una manera correcta se está funcionando la cámara a ver vamos a darle un repavistazo a la cámara para que vean que todo está trabajando correcto si? ven? entonces dice acá me estaba preguntando donde lo queremos guardar en la memoria externa esto es a lo que me refiero que les recomiendo guardar siempre la foto en su memoria externa si? pues esto ya lo di para atrás y todo ha quedado claro no? una vez que ya terminemos con todos los preparativos y ya estoy verificando que la roma ha quedado completamente bien instalada no? todo está correcto tengo señal tengo 3G y todo ha quedado bien si? en este caso ya solamente me quedaría apagar el teléfono y ponerlo en modo download y vamos a hacerlo de una manera rápida a ver no tenemos presionado hasta que el teléfono se apague recuerden los 3 botones en este caso tengo samsung oficial samsung oficial status si? ahí vean lo tenemos y vamos a vamos a proceder a conectarlo si? a ver a ver que es algo difícil vean como conecto y ahora reconoció odin 3.04 estoy utilizando en los foros encontró que recomienda 3.07 pero yo estoy recomendando lo que he probado si? el root le damos a start esto no demora mas de 30 segundos si? pero le damos a reset y mientras el teléfono va a seguir iniciando simplemente lo desconectamos mientras vemos que lo está trabajando y eso lo ven en mi video de como se root en el Galaxy S4 4.2.2 recuerden que está trabajando de igual manera para 4.3 son los mismos archivos y para instalar un recovery creo que esto también es importante le damos a PDA en este caso ven que tengo el Fields Recovery GTI 9500 es el mismo que yo he probado con formato TAR recuerden que en la descripción del video dejaré la página del desarrollador para que lo puedan instalar o TAR desde Odin o ZIP desde un recovery pero en este caso tenemos un recovery stock y tendremos que hacerlo vía Odin ya hemos cargado con PDA y simplemente esperaremos que el teléfono inicie de la manera correcta para volver a conectar y tener ya el custom recovery a ver, voy a poner acá un segundo voy a hacer ya, disculpen que de la manera más rápida porque de nuevo la batería de mi cámara me está traicionando bien, por último vemos acá de que sigue y sigue no hay ningún error, levanto la señal pues nos vamos hasta aplicaciones y acá debe estar instalado súper usuario y ven que eso es lo que nos está viendo no gracias pues habría que bajar a ver para comprobar que se ha roteado entonces lo que debería hacer aquí es digitar esto y vemos que se ejecuta el súper usuario con esto estamos demostrando que el súper usuario está instalado y trabaja correctamente así ahora vamos a apagar el teléfono e instalar el custom recovery otra vez en modo download presionando los tres botones home power y volumen abajo perfecto perfecto manténlo presionado hasta que aparezca así le damos a continuar otra vez vamos a dejarlo por aquí entonces ahora solamente vamos a conectar el equipo porque ya tengo todo preparado se me había acabado la batería entonces es la primera vez que tengo este inconveniente si ya habíamos hecho el root y recuerden ahora que tenemos el Odin ya puesto con los datos necesarios y repito que estoy usando Odin 3.04 ok en el foro también recomiendan que es posible usar 3.07 pero no 3.09 si estoy usando Field Recovery para el Galaxy S4 en su formato TAR porque es para Odin entonces le damos a Start listo esto también no va a demorar más 30 segundos si ya terminó en PASS le damos a Reset lo cerramos y simplemente nosotros vamos a a desconectar el equipo y bueno entonces esto acá la duda es por bueno, voy a decir ¿por qué estás usando un Recovery diferente? ¿por qué? porque el Recovery que he usado para hacer el Android ha sido Fills entonces el Recovery que voy a usar para restaurar mi equipo va a ser Fills ¿no? porque no podría usar un Android un Recovery y tratar de restaurarlo desde otro entonces acá con esto nosotros ya vamos a verificar de que tenemos tanto el root instalado como ya tenemos señal de H+, ¿no? que es 3.5 tenemos Android 4.3 con toda su fluidez con todo lo que nosotros ya hemos podido ver vamos a poder vamos a revisar nuevamente si tenemos el superusor instalado o si somos root ¿no? claramente aquí vemos que ya ya se ejecutó ¿sí? ha demorado un poco pero eso es claramente lo que nosotros estamos viendo ¿no? a ver si parece que todo todo ha quedado claro todo ha quedado bien entonces vemos acá la funcionalidad o la fluidez de Android 4.3 que está totalmente renovado con sus aplicaciones y todo ¿no? para mi siguiente video lo que pienso presentarles es como eliminar Samsung Knox y eso les recomiendo que también lo vean ¿sí? entonces ya hemos visto que ya está instalado ya está el root ya está el Recovery ahora el root ya lo hemos comprobado ahora simplemente vamos a iniciar el modo Recovery para poder hacer la restauración del Android que acabamos de realizar simplemente nosotros tendremos que apagar perdón mantener presionado el equipo el equipo con el botón Home, Power y volumen arriba ¿sí? lo presionamos hasta que el equipo se apague y automáticamente se reinicie en este modo Recovery que ya hemos instalado que vendría a ser Fields que es un Custom Recovery a ver que comience listo ya debe haber comenzado lo vamos a poner aquí y listo estamos ejecutando Fields Recovery en nuestro Galaxy S4 con Android 4.3 listo para utilizar hacer la restauración y volver a 4.2.2 ¿sí? nos vamos a backup and restore nos vamos a restore from external y en este momento nos vamos a encontrar con dos ¿sí? uno hecho ya anteriormente y el otro es más reciente entonces lo que vamos a hacer ahora es del día 27 que es lo que vamos a restaurar lo que hemos hecho hoy día ¿sí? vamos aquí seleccionamos y le damos Yes y en este momento va a empezar a trabajar esto es la restauración también demora al igual que al igual que el mismo en el Android ¿no? tanto en la restauración como el realizar el Android demora alrededor de 6 minutos hasta 7 minutos dependiendo de la cantidad de archivos que tenga supongamos que si tengo ya varios juegos guardados varios datos adicionales con respecto a aplicaciones y ese tipo de cosas obviamente el Android ya no demorará 6 minutos no demorará quizás 8 ¿no? porque recuerden que está aumentando la cantidad de datos que tiene que crear ¿no? pero en realidad quiero explicar que el Android es la imagen ¿no? es como un punto de restauración comparándolos con hablando el tema en lenguaje de PCs ¿no? es un punto de restauración en el cual se hace toda la imagen de nuestro sistema todo lo que contengamos se hace en archivos y eso lo podemos tener guardado ¿no? y mediante el recovery podemos restaurar ¿no? volver a ese punto en el cual se hizo se hizo el sistema del backup ¿no? entonces nosotros acá tendríamos que esperar de que se realice que se realice correctamente la restauración ¿no? entonces nosotros solamente estamos esperando a que se inicie ¿no? quiero hablar más de Samsung Note espero que le presten atención a lo que voy a comentar entonces la seguridad de Samsung ¿no? que parece que va a tomar este camino ¿no? muy correspondiente a la seguridad ¿no? que Samsung pretende implementar ¿no? y controlar el software que nosotros pongamos que nosotros podamos ponerle a nuestro sistema ¿no? en este caso es algo negativo para Samsung espero que no lo implemente de una manera total en los demás equipos pues sería terrible ¿no? he estado revisando alguno al software o en los foros para el Note 3 en realidad está bastante bastante complicado poder hacer root ¿no? y no 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 perder la garantía ¿no? una serie de pasos y unos procedimientos realmente muy complicados que espero que se llegue a eliminar simplemente pronto ¿no? que se haga más más sencillo ¿no? y acá nosotros podamos traerles ¿no? con el Note 3 con respecto a ese equipo al parecer no 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 está dentro de mis planes porque no correspondiente al trabajo que tengo pues no lo voy no lo pienso eh tener ¿no? y claramente para mis seguidores de Perú si pretenden comparárselo no se los recomiendo con la versión de 8 núcleos porque no también quiero aclarar porque yo estoy alejando de este equipo la SS4 de 8 núcleos porque el desarrollo parece que se había parado ¿no? eh recuerden que al implementar software para 8 núcleos osea estamos hablando de 2 procesadores de 4 a 4 que suman 8 que ya alternan de acuerdo a a la necesidad o a lo que se requiere el usuario ¿no? entonces esto es complicado para que los desarrolladores eh consigan que adaptar el software para 8 núcleos entonces este es el motivo por el cual no se desarrolla y y más aún que los desarrolladores o la ROM que ustedes pueden encontrar los que yo los puedo compartir dependen dependen en su totalidad supongo en su totalidad de la contribución que se pueda eh realizar y creo que quiere decir con esto que ellos viven de su de las donaciones de los aportes del cariño de la gente que uno los pueda brindar ¿no? quizás esto muchos de ustedes y me incluyo no ha podido ser capaz de brindar ese tipo de apoyo entonces es difícil ¿no? les comento que Ron Omega espero que se pongan las pilas ¿no? y nos presenten nuevos software ¿no? porque hasta yo tengo un conocido ¿no? que pertenece a Omega Team y no el desarrollador eh el jefe desarrollador no no pretende realizar más si es que nosotros no realizamos donaciones ¿no? con eso no estoy presionando a ustedes a realizar algunas simplemente les estoy comentando de lo que eh lo que yo lo que me han comentado ¿no? entonces esto es lamentable y muy aparte de que la mayoría de desarrollo es para la otra versión de cuatro núcleos ¿no? que es realmente más compatible y en este caso igual ¿no? pues les recomiendo el Galaxy Note 3 si pretenden adquirirlo la versión de cuatro núcleos o la versión LTE utilizando el procesador Qualcomm Snapdragon ¿no? no el nuevo software Exynos no el nuevo procesador Exynos porque eh se van a ver limitados con respecto a a personalización ¿no? si es que te gusta jugar con el teléfono ponerle tus cosas ¿no? va a ser algo limitado por lo que tú puedas encontrar eso quiero que quede claro y espero que tomes en cuenta mi recomendación pues si no no digo no digo que no vaya a salir puede salir pero no se compara pues ¿no? y esto lo estamos viendo reflejado en el S4 eh de las ocho núcleos tiene muy poca personalización muy poco desarrollo comparado con la de cuatro núcleos ¿no? pues la verdad que es una inmensa una inmensa diferencia ¿no? y bueno esperando aquí que se complete la restauración mientras yo les estoy comentando todo esto que que pueda ser importante para ustedes ¿no? entonces acá con esto ya nosotros terminaríamos el video eh eh lamento por lo por la batería de la cámara eh espero que haya quedado claro espero que todos puedan ver eh todo lo que se ha podido traer ¿no? eh no y nuevamente recomiendo que verifiquen todo lo que necesitan salvar, guardar o prever antes de de perder alguna información en su en su equipo ¿no? ya sea las aplicaciones con titanium backup ya sea el fs tengo dos videos hechos uno exclusivamente para el s4 internacional de ocho núcleos y si no el de forma manual que obviamente es compatible con cualquier galaxy y lo otro que debemos hacer es la opción de desarrollo y tener tener activado la operación usb para que tenga una mayor comunicación o una mayor fluidez normalmente conectarse con Odin ¿sí? eso nada más estar atentos a la versión Odin que ¿no? el proceso que he realizado ¿no? la 3.09 para instalar y 3.04 o también los foros 3.03 para poder instalar el root y tanto el custom ¿no? bueno para si ya terminó entonces claramente nosotros le podemos decir que el rostro complete lo hice en 5 minutos con 53 segundos entonces le damos atrás le damos a reboot system now y bueno esperamos que el equipo se reinicie ¿no? y vamos a poder apreciar de que ya se encuentra con Android 4.2.2 y acabamos de regresar de Android 4.3 ¿no? entonces hemos podido regresar ¿no? este es el método que yo he hecho para poder regresar a 4.2.2 en teoría se supone según Knox no se puede regresar a 4.2.2 usando Odin Knox no te lo permite ¿no? y a esta versión de 4.3 tiene el bootloader digamos que bloqueado o con interferencia que no nos va a permitir regresar de una manera ya con el procedimiento común y corriente que venimos usando con Odin ¿si? entonces vemos acá claramente que hemos regresado a lo que nosotros ya teníamos ¿no? nos vamos hasta configuraciones y con esto demuestro que ya me he he vuelto a 4.2.2 y a toda la gama a toda la gama de roms que ya tenemos en este dispositivo ¿no? así que espero que lo aprecien espero que lo tengan claro espero que les sea servido y espero que no tengan ningún inconveniente ¿no? y recuerden por favor repito que vean todo toda la totalidad del video para que puedan prever todas las situaciones que puedan tener ¿no? y la segunda recomendación es que siempre siempre pero siempre verifiquen la versión de su dispositivo antes de poder realizar algún tipo de personalización ¿no? entonces eso quiero que quede claro y eso y eso me parece que va a ser todo con respecto a este video si este video te sirvió si este video te gustó si este video te ayudó por favor regalame un me gusta te invito a suscribirte a mi canal para seguir si ven información sobre el Galaxy S4 Android en general personalizaciones mods si? y así cada vez que yo subo un video youtube te avisará si estas suscrito ¿si? puedes seguirme también de tus usuarios favoritas Google Plus Twitter en el Facebook en el grupo Android Latinoamérica así como en la página Samsung Galaxy S3 comunidad latino oficial yo vengo desde ese equipo y muy pronto en Instagram todavía no he podido arreglar la cuenta en Instagram así que estoy agregando fotos todavía y preparando para que para que ustedes lo puedan visitar y puede seguirme también desde esa red social no te olvides de compartir este video así tú me ayudarás a que yo te pueda seguir traiendo información ¿ok? y me ayudas a seguir creciendo si? eso fue todo con este video yo soy Moise Luna desde Nimo Perú muchas gracias y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video en el próximo video